El muro y el guatón carra Eres un arco iris de múltiples colores Tu alparaíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa, ya un lindo puerto Aquí se ven las naves al parí y al entrar El marido te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Me encerro a los placeres, yo me pasé al varón Me vine a lo que os vinieras, en busca de tu amor Te fuiste a serra de te y yo, siempre detrás Porque ya buena cosa, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria, es un centro especial O a venir a Pedromón, como tú no hay otra igual Pero yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mí el sueño va al paraíso de mi amor Arriba Pancho En mis primeros años, yo quise descubrir La historia de tus cerros, jugando al volantín Como las mariposas, que vuelan entre las rojas Yo recorrí tus cerros, hasta el último confín Yo me alejé de ti, puerto querido Y a retornar de nuevo, te vuelvo a contemplar La joya del pacífico, te llaman los marinos Y yo te llamo en canto, como viña del mar Al perro no placer, yo me pasé al mar Me vine a lo que os viniera, en busca de tu amor Te fuiste a serra de te y yo, siempre detrás O te llamo en la moza, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria, es un centro social O avenida Pelomón, como tú no hay otra igual Pero yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mí el sueño va al paraíso Va al paraíso de mi amor ¡Gracias!